Quiero ir en medio a tu dolor, nadie te lo hace mejor que yo No, no Y no se te apague la situación, tú sabes que yo no te dejo cantado Calma, es que yo voy al camino, calma Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedas en la tabla, sin pijama, sin pijama Si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedas en la tabla, sin pijama, sin pijama Vuelve a ponerle mi secreto a tu almohada Quiero cantar a la música llamada Demandamos conmigo mostrando todo todito Cuando llegue a la tabla, damos la cama Baby, hoy no vamos a dormir 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 No quedas en la tabla, damos la tabla, damos la tabla No quedas en la tabla, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa No quedas en la tabla, sin pijama, sin pijama No quedas en la tabla, si tú me llamas, nos vamos pa' tu casa Lo que nos amas grandes, que no me quepan la boca Yo beso que quiera también que me vuelva loca ¡Loca! 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 ¡Loca!